...como el grupo que tenemos que hacer... ...vale, una vez he dicho esto... ...tenemos que volver, hermano... ...en el, perdón... ...cuando vuelva... ...vuelve su tradición... ...y su destino... ...vamos... ...seguí todavía dentro del límite... ...que usted mandó... ...de corto distancia... ...paces de corto distancia... ...desde aquí... ...yo, tengo un caño del lado de... ...ahí de ahora... ...ahí de ahora... ...ahí metes el pedro para allá... ...saco... ...uno... ...saco... ...cuatro... ...cinco... ...ahí está la mierda... ...eh... ...cuidá... 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 ...ahí... ...cuidá... ...círate... ...círate... ...ahí... ...doce... ...qué estaban haciendo... ...que estaban haciendo... ...va, va... ...en serio para tu... ...ya no vuelve... ...toma... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!